Ese es el camino, te lo juro, yo estaba psicológicamente muerto. Él me dijo si hacía 10 goles, volvía, era el 9, le metí 15. Tuve problemas con él, casi llegamos a las manos, me echaron a los 10 minutos a haber entrado. Fue todo. Salí campeón con Danubio, con Cristal, con Sporting Cristal, salí campeón con Plaza y salí campeón en Grecia. Estadio de la Plata lleno y me dicen Topo, entrá Sergio, cambié el partido, está en Boque, no sé qué. Yo tenía unas ganas, me metí. Al arco leal, gol, gol. Pequeños milésimas de segundo, situaciones de tu vida y de un partido que te puede cambiar la vida. Sentís miedo, temor, incertidumbre, pasa de todo por tu cabeza. ¿Qué momento se te ocurre ir a China y decís, sí, me voy a China y por qué? Fui un trotamundo, fui para muchos lados. Dijo, yo llegué y cuando pisé el aeropuerto en China dije, ¿para qué vine? La culpa tienen los que administran los clubes y todo esto, no son otros los culpables. En 30 partidos jugué 28 y 26 en los 90 minutos. Fue un sueño, mi padre, hincha fanático, mi hermano fanático, no lo podían creer. Estamos locos, claro. Aparte, el sueño de la Celeste, estaba todo hecho, estaba todo hecho, estaba todo hecho. Una semana antes de que se entre el periodo de pase, no, se cayó. No jugo nunca más el fútbol, esa fue la sensación. Todo eso cuesta plata, sí, pero el fútbol uruguayo muere plata también. Sí, sí. Y lo pueden hacer. Igual salís un día de fiesta que no tenía que haber salido, un maté en un cigarrillo que no tenía que haber tomado. Pedazo de jugador. Era mi ejemplo a seguir, yo era suplente de él. Y ese partido me fue muy bien, me fue muy bien. Clave. Empezaron las lesiones. Lesión acá, lesión allá, no recuperarse. Me empecé yo a sentir mal. Es un dolor muy grande que lo tenés que saber llevar. Se cayó todo, viste. Cuando vos ya habías dado todo. La cabeza un 90%. No tenías que preocuparte por nada más que jugar. Y darte cuenta de lo que tenés y lo que has logrado y la familia divina que tenés. Y que ahora la vida cambió y tenés que hacer cosas. Se apagaron los flashes, se apagaron todo, se ha... todo. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo Dreamcast. Hoy tenemos el placer de estar con Sergio Leal. Es jugador de fútbol. Tuvo un pasado, obviamente, por muchos países. Hoy en día tiene otras funciones. No va a estar contando, queremos conocerlo. Así que, bueno, bienvenido, Sergio. Un placer estar contigo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por estar acá y venir a visitar. Primero que nada, gracias por la invitación. Porque desde el momento que te conté que íbamos a estar por acá, me dijiste, bueno, te hace una vuelta. Y bueno, cuadramos esta entrevista. Y bueno, primero que nada, divino un lugar. Increíble. La verdad que soñado. Nos tocó un lindo día. Nos tocó un lindo día. Tenemos una tardecita de playa. Llevamos dos semanas de lluvia, cuidado. Sí. Así que llegamos en un momento justo. Cambiamos el clima. Cambiamos el clima. Justito. Así que, bueno, nada, Sergio. Vamos a arrancar más o menos cronológicamente. Contanos un poco de lo deportivo, primero que nada. Para la gente que no te conoce. Tus inicios, cómo fue tu carrera. Y después, bueno, vamos a ir metiéndonos en ciertos temas. Tanto cronológicamente como cosas que nos van a interesar a nosotros. Te vamos a ir preguntando. Y bueno. Bien, bien. Nada, primero me traslado a Rivera, donde nací, donde están mis padres, mi hermano, mis sobrinos. Están viviendo ahí todavía, en la casa donde me crié. Jugué en Sarandí y Oriental, dos equipos de ahí, de la ciudad de Rivera. En la selección de Rivera, que me encantaba jugar en la selección de Rivera. Que siempre iba a haber a los mayores ahí en la selección de Rivera. Y la ilusión era jugar en esa selección de Rivera mayor. Y nada, empecé a destacar de muy joven. Y a los ocho años, me acuerdo clarito que fue mi primer contacto con la capital. Que me llamaron, hicieron un mundialito, mini. Y me llamaron como figura destacada ahí de Rivera. Fuimos dos. Y fuimos a Montevideo una semana. Con el otro que era un defensor. Y nada, una semana de entrenos. Porque se iba a jugar un mundialito en Montevideo. Y bueno, volvimos. Y después, cuando volvieron a llamar, a mí no me llamaron. Y al otro chico, sí, no sabés lo que me dolió. Eso fue también tipo para comenzar en el mundo del fútbol. Una frustración a los ocho. El primer golpe, claro. A los ocho. A los ocho años. Pero no sabés lo que me dolió. De sentir que capaz que no eras bueno. Que capaz que no era lo tuyo. Y ahí estuve en Montevideo con un montón de chicos. Que después, después, la vida me volvió a juntar con ellos. En la selección sub-17 de Uruguay. Que había estado, que después charlando, algunos se quedaron. Bueno, yo era el único que había estado fuera, ¿no? Y nada, ahí volví a Uruguay. En Rivera seguí con lo mío. Estudiaba una vida de ahí, del interior. Tranquilamente. Estudio, fútbol, fútbol de estudio. Y a los catorce años salió una posibilidad de hacer una prueba en Peñarol, que no sé qué. Dije, sí, ¿por qué no? Y me fui a Peñarol a hacer una prueba. Tuvimos como casi tres semanas, cerca de las Navidades, con otro chico que se llama Jonathan Suárez. Un fenómeno, lo que jugaba Jonathan. También un talento que se quedó ahí por el camino. Pero bueno, la vida después, hoy es gerente en Divino. Y la vida lo recompuso ahí, ¿no? Después del fútbol. Lo acomodó. Lo acomodó. Y nada, esto fue en diciembre y en enero, los primeros días, imagínate un chico del pueblo ahí, de Rivera, que fuiste a entrenar tres semanas, que no sos consciente, con catorce años, que te llaman en enero y dicen, mirá que en cinco días viajás a Montevideo y te vas a quedar a vivir. ¿Cómo? Y bueno, ahí comenzó. Me fui a, y fue todo muy rápido, la verdad. Qué manera de empezar el año igual, ¿no? Qué manera de arrancar el año, sí. ¿Cuál bueno los reyes? ¿Cuál los trazos? No, y cuando me dijeron que iba a jugar en Peñarol, que mi club, de mis padres, que yo me crié con Bengochea, con el Pato Aguilera, con todos los fenómenos que jugaban en Peñarol, el Lucho Romero, el Quinquenio, el Volalima. Todo. Que después era compañero. Rivera está muy identificado a Peñarol también. Sí, aparte, aparte, uno de mis idólogos siempre fue Bengochea, y nada, el año anterior a ese creo que Bengochea, claro, cada vez que llegaba, imagínate, era Bengochea, y el coche último modelo que llegaba, y que, ay, mirá, va Bengochea, y una vez lo salimos a correr, mirá, Bengochea, claro, éramos niños, ¿no? Y después compañero, ¿no? Cosas raras. Bueno, pero te cuento, ahí voy a Peñarol, empiezo a transcurrir esa quinta división, primer año de quinta división, y... Y me empezó a ir bien, y me empezó a ir bien, empecé a hacer goles, empecé a hacer goles, y me empezó a ir muy bien. Siempre de nueve, ¿verdad? Con quince años, delantero, sí, bueno, jugábamos con nueve, yo era como un segundo delantero, o nueve con movilidad. Y me fue tan bien ese año, estamos hablando de un año, ¿eh? En quinta división, que me cita Víctor Púa para la SU-17. Y nada, y ahí empezamos a transcurrir lo que fue el camino de la selección. Imagínate el cambio de Rivera a Peñarol, ese era un cambio, yo era así. Enorme. Yo era así, flaquito, y allá en Montevideo ya estaban grandes. Y después ese cambio de Peñarol a la selección fue otro cambio, eran todos los mejores de Uruguay. Horacio Peralta, el bombón Meneses, Mario Luis Amón, Martín Silva, eran todos unos cracks. Y bueno, el Pollo Olivera, eran todos fenómenos. Y empiezo a entrenar ahí con ellos, empiezo a entrenar. Y nada, metemos sudamericano, jugamos el sudamericano en Uruguay, que dejamos afuera la Argentina de Colochini, la dejamos afuera del Mundial. Nosotros, hubo una movida ese año, me acuerdo, que nada, en tres partidos metimos 60.000 personas en el Centenario, cada partido, ¿eh? Cada partido, la SU-17. Jogamos contra Argentina, perdimos contra Paraguay, creo que fue. Y después jugamos contra Argentina y la dejamos afuera. Fueron tres partidos. Y bueno, y ahí clasificamos al Mundial. Yo en Peñarol lo seguí, yo seguí en Peñarol, pero ya como que había parado ahí. Estamos en la selección. Es como decir un paréntesis, cuando estás en selección, parece que no, pero por más que quieras tener la cabeza en tu club, te ponés en la celeste y te olvidás de todo. Sí, sí, aparte el sueño de la celeste... Para el uruguayo, lo primero, siempre. Fue lo mejor en recuerdo. Tengo todavía el WhatsApp de los chicos de la SU-17, que esa SU-17 fue famosa por los personajes que vieron en esa SU-17. Y no, y claro, cuando estás en la selección, hacíamos las giras con la selección y todo. Y claro, cuando ya volvías, ya eras jugador de selección, ¿viste? Y tenías, y la verdad, en la selección tenías otro nivel, porque era otra alimentación, otros entrenamientos y todo esto. Y bueno, fuimos a jugar el Mundial en Nueva Zelanda, en el 99 fue eso. Y jugamos el Mundial en Nueva Zelanda. Y era uno de tus primeros grandes viajes también, ¿no? Sí, 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 sí. Porque Nueva Zelanda... Sí, 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 no, no. Siendo menado, claro. Sí, sí, de todo, prácticamente. Y fuimos a Nueva Zelanda, jugamos el Mundial, salimos quinto en el Mundial. Justo en cuarto de final pasamos la serie, nos agarró Gana, que en esas edades, supuestamente, Gana juega con chicos mayores. Sí, que no sé. Y nada, después, hace poco, mirá, fijándome qué había pasado con esos chicos, 46 tenía, ahora yo tengo 40, 46 de portero. Y pasa siempre, sí, si se da algo raro. Pasa siempre. Mágicamente estuvo... Se van solos a anotar, algo de eso, pasa... Pasa siempre, pasa siempre. Bueno, viste que hoy por hoy lo que te hacen, hacen un chequeo con un coso de la muñeca. Sí, ahora cambia. Tres jugadores, yo cuando fui en México, me tocó hacerlo. Pero 100% real eso, en el sentido, ¿te da la edad del jugador? Sí. No, sí. ¿Te da fisiológicamente cuánto tienes en una... Sí, hay nuevo estudio, en un estudio de los huesos. Es un hueso de la muñeca. A mí me tocó, salí seleccionado, yo iba un bolero, espantó dos abandos. Y no tenía la edad, ¿no? Yo, ¿sabés qué? Tendré a 15. Vos, una hora había contado, clac, 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 y estaba en una fila, todos los equipos. Sí. Y mandan dos. Por eso es un equipo que decís vos, porque... Más de no se sabía. De hecho, en ese Mundial había una revista del Mundial, de los países y todo eso, y en la revista decía qué pasa, que gana, sale siempre campeón o vicecampeón en su 17 y en su 20 y después los jueces pierden. Es que esa edad le saca una diferencia a barrio físico. Si fuese un 4-23-1-17, es que a esa edad le saca físicamente. Y bueno, y ahí, mirá, y ahí estamos hablando que el proceso de selección más o menos duró dos años casi. Y yo tenía 16. Jugamos el Mundial en su 17 con 16. Y nada, y me fue bien. El Mundial hice dos goles. Bueno, todos metieron un gol y yo metí dos. Salí goleador de Uruguay. Y cuando vinimos, cosa que me sorprendió también, Peñarol con el contador, Damián, y el veterano, el viejo, el papá de Juan Pedro, nos ascendieron todos a primera. A todos los citados de Peñarol. Todos los jugadores de Peñarol que eran Mario Leizamón, Sebastián Yaques, Sebastián Yaques, Mario Leizamón, Seba Álvarez, Carlitos Yaques y yo. Igual, que jugadores tampoco, tampoco es que le costó mucho decir. Tampoco es que le costó mucho decir. A Luis Andrada, a Alejandro Furia, tampoco. Me quedan bien, además. El Mario Leizamón era un pedazo de jugador. Era mi ejemplo a seguir. Yo era suplente de ellos, de Bell. Técnicamente. Y era así, grande, potente. Me hacía acordar a Ronaldo, ¿no? Cristiano, el Ronaldo, el antiguo. Y después Sebastián Álvarez, en ese momento, era un volante y vuelta, volante moderno en aquella época ya, que era unas condiciones técnicas, físicas. Y Carlitos Yaques, uno de los mejores cinco que hemos jugado. Una presencia en medio de campo, alto. Era tipo Busquets, impresionante. Uno por puesto. Y después venía Lealcito, ahí que era todo garra y corazón. Lealcito corriendo de Rivera con el bolso lleno de ilusiones. Y bueno, algunas cositas tenía. Él que la mataba a guardar. Él que la mataba a guardar. Y nada, nos ascendieron a primera, nos hacen debutar. Mario debuta, el primero en debutar, después creo que debuta Sebastián, y después debutó yo. Y creo que Carlitos, no sé si llegó a debutar. Pero claro, Peñarón va a ser un equipo grande y todo esto, siempre es difícil la continuidad. Y bueno, pero de los 17 a los 20, siempre estábamos entrenando con el primer equipo. Bajamos a para tercera, algún partido a cuarta, porque éramos re jóvenes. Viste, hicimos una gira con Mario Saladalí, que era el técnico de cuarta, acá por España, por Valencia. Y tuvo muy buena también, que estaba a boca de Carlos Tevez, como contra el Real Madrid, acá y todo eso. estuvo muy buena la experiencia. Lojito el campeonato, ¿no? Sí, no, bueno, el Alcudia es un campeonato, uno de los mejores. La sub-20 del Chelo Boni, vino en este año. Sí, sí. En ese torneo lo jugamos. ¿En qué momento te sentiste profesional? ¿En qué momento te hace el click de decir, soy un jugador de fútbol? En todo ese proceso que me estás contando, ¿ya te habías hecho el click? Claro. ¿O en tu cabeza seguías jugando a la pelota? O que ves que podés ya vivir de eso, en el sentido de, voy a ser jugador de fútbol. Sí, no, primero te cuento que cuando me voy de Rivera, que me dijeron que iba a Peñarol y que iba a cobrar 1.300, 1.200 pesos al mes, dije, no lo puedo. Claro. No, me van a pagar todavía por lo que hago. Para hacer lo que me gusta, claro, ¿eh? Una mente muy inocente. No se toma como un trabajo, al final cuando vos haces algo que es lo que te gusta, no lo sentís como una carga o como un peso, sino como disfruté. Y todavía me da de regalo la ropa de Peñarol. Que la compraba. Sí, y no, claro, fue una transición, ¿viste? Muy rápido, porté. Muy rápido. No, pero imagínate que yo voy con 16 años, 15, 15, 15, bueno, de 14 para 15, con 15, 16, y antes de cumplir los 17, yo ya entrenaba con Mengochea, que era mi hijo, con el Vuela Lima, con todo eso, Canario Olveira, el Caballo de los Santos, el Peñarol, el Popi Flore, o sea, el Duallen, nada, fue un sueño, mi padre hincha fanático, mi hermano fanático, no lo podían creer. Fue loco, claro. No lo podían creer. Fue muy fuerte también. Imagínate la cabecita ordenada que tenés que tener para ese cambio, ¿no? Sí, para que no despegar los pies de la tierra tampoco, porque si no... Sí, 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 es complicado, no es fácil, es complicado, y bueno, lo que te decía, después de Peñarol, que no logramos la continuidad y la mantención de jugar, ¿viste? La continuidad, sobre todo en partidos, viene un día Aguirre, había agarrado a Aguirre el equipo, dice, Sergio, mirá, te veo, muy buenas condiciones, no sé qué, pero ahora, mirá, vino Estoyano, Belgalgo, Emanuel, era una banda que había venido, dice, y hay un equipo que te quiere, desplaza a Colonia, y dice, acá vas a jugar poco, me dice, ¿por qué no te vas, hacete 10 goles y el año que viene, sos el número de Peñarol? Me encantó la idea, ¿viste? Le digo, gracias por decírmelo. ¿Viene Aguirre? O sea, clarito. Sí, sí. Te fue de frente, eso se valora también. En el fútbol, que... Lo invité a mi casamiento cuando me casé, ahora te cuéntale, porque me llevo muy bien con Dios. Y me dijo eso, porque me habló de toda tú, ¿viste? Y me gustó. Mirá, vas a jugar poco, si vas a jugar, el tipo, vas a jugar si se mueren todos los demás. Sí, o si vamos ganando 4 a 0, ponele, tal. Vas a jugar los últimos 5. Claro. Y había, es más, había suplentes que tenían nombre antes. Entonces, era bravo. El Miliki Jiménez, el argentino, era una banda. Y nada, me fui a Plaza Colonia, me dijo si hacía 10 goles, volvía, era el 9, le metí 15. Le metí 15 y contra Nacional le hice un golazo a Munúa, que da un sombrerito a Leite, en esa época, bueno, Leite, la tele izquierda Nacional, da un sombrero, le meto de... Leal, lo marca a Moritz, escapándose de Sánchez, por el medio, Marsuk, la va a jugar al arco Leal, ¡Gol! ¡Gol! Del Cristal Leal, una jugada monumental del delantero uruguayo. Aparte no me olvido más, Ovaldo Carro, que era un 10 espectacular, me la pincha por arriba de Leite, ya entrando el borde, ya había grande, por derecha, la moto de pecho, viene Leite, le hago un sombrerito con derecha, le meto el brazo, y de zurda la meto el segundo, y estaba Munúa, no, llegó ni loco. Y salgo siendo así, la roja de Peñarol. ¿Sabés qué? Mirá lo que te voy a decir, no me olvido más, ese era el debut, de la vuelta, ¿sabés de quién? De Fabián O'Neill, en Nacional. El debut, el re-debut, la vuelta de Fabián O'Neill, y ese partido me fue muy bien, me fue muy bien. Clave. Sí, sí, me fue muy bien, y estaba Irre, Irre había pasado por el hotel, porque era amigo de Matosas, digo, ¿Matosas era el técnico de plaza? Gustavo Matosas, vamos a hacer el técnico de plaza, dirá amigo de Diego, estuvieron a la mañana en el hotel, y yo estuve con Diego, me dice, oh, a ver si haces un gol hoy, que no sé qué, no sé qué, y me fue muy bien, hice un golazo ese partido. No te importaba nada, igual, ¿no? Para hacer la... No, es sencillito. No parás, y Horacio Peralta, que fue compañero Río, y vos que venís a hablar, que te echaron la llave, y le decía, a unir, le decía, Fabián, decíle algo, decíle algo, y Fabián, y te decía, y bueno, ahí me logré que me putearan todas las nacionales, ya de paso, ¿viste? Y me hicieron un poquito más, y nada, bueno, pero fue clave, fue clave, y entonces, en esa época de plaza, nosotros peleamos el descenso, con, bueno, había un pedazo de jugadores ahí, ¿ya estaba Spinell? Sí. Spinell era compañero, era capitán. ¿Lugano, ¿Lugano ya estaba? No, Lugano un año antes, con el Isamón y todo eso, que casi sale en campeón, era un año antes, nosotros nos agarró el otro año, yo que casi peleamos el descenso, lo salvamos, pero tuvimos todo el año peleando el descenso, pero a nivel personal me fue muy bien, 15 goles, y me citó Carrasco en la mayor. ¿Con 20? ¿1 o 22? 21, sí. 15 goles, 15 goles con plaza, claro, peleando el descenso, peleando el descenso. Porque va a ser 15 goles, capaz que era un peñarón campeón, bueno, está bien. Diferente, pero tenía Ovaldo Carro de 10, Ovaldo Carro, gente hacía las cosas fáciles. Que Ovaldo Carro es el ayudante de Spinell, el segundo de Spinell, que está en Cerro Largo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te mandamos un saludo a Spinell. A Spinell y a Carro, bueno, capaz que lo ven, porque estuvimos con Spinell hace un día. Sí, sí, sí. Aprovechamos. Y Spinell también, Spinell, gran líder, gran líder, y se lo dije, gran líder, tanto de capitán, y como entrenador, gran líder. Dejábamos, que me sorprendió cuando vengo, que lo encuentro como técnico, y todo eso, te tocaba, te llegaba, le llega mucho al jugador, por eso le va como le va. El equipo que toca, el equipo que le va bien. Sí, sí, por eso le va como le va. Y bueno, a todo esto, meto selección con JR, vinimos un partido amistoso acá, contra los Países Bascos, contra los Países Bajos, no, perdón, contra Euskadi. Euskadi, se quieren dependizar barrio, se quieren cortar solo, ¿no? Y contra Euskadi, y jugamos en el campo de Bilbao, bueno, estaba en esa selección, estaba bueno, vicera. El antiguo San Mamé. Sí, el antiguo, el antiguo. Y después, ya reenganchamos con la SU-23, que jugamos el Preolímpico, en Chile, que no fue mal, no nos fue bien ese Preolímpico, y nada, y llego del Preolímpico, dicho y hecho, nueve Peñarol. Me dio la nueve Peñarol Aguirre, y... De palabra, entonces. Por algo fue tu encajamiento también, Sí, yo venía en un nivel, la parte muy bueno. También se le hiciste fácil, tampoco, o sea, la palabra, pero si le hacés 15 goles. No fue complicado, tampoco que tuve que discutirlo mucho. Te festejas así, si no lo ponés. Bueno, pasan, viste que es cool. No, hay que tener personas, Diego Aguirre, uno... Sí, y Diego tenía mucha espalda, viste, y poner un pibe de 21 años, y... La presión para vos también. Y la verdad, mirá, ahora te voy a hablar un poquito de la etapa en Peñarol, que me quedó un sabor amargo, que Peñarol... Arrancamos los primeros seis meses, jugamos la Libertadores, el gran partido contra América y México, porque yo me mando un partido fantástico. La remera gris, ¿no? Sí, con la camiseta gris. Que bueno recuerdo. Que hago el gol, arrancamos ganando 1-0, con el gol mío, o Velar se manda un partidazo, el cebolla, éramos... Bueno, todos se mandan un partidazo, pero a mí me fue muy bien también, y yo venía a muy buen nivel. Y a todo eso, bueno, sigo jugando en Peñarol, sigo marcando goles a mucho nivel, y bueno, un día antes de entrar un partido, son anécdotas que pasan, viene un dirigente de Peñarol, que ya falleció, me dice, mira que vamos a hacer una gira por México, hay cinco equipos que nos pagan todo a la gira, y con una condición, que te lleven a vos porque te quieren comprar a vos. Ah, sí, sí, no, no, que te lleven una maleta grande porque tú te quedas, me dice. Me llamó el contador, me llamó a mi casa, atiende a mi madre, yo vivía en Positos, me pasa conmigo, imaginate, yo con 21 años, ah, ¿quién lo representa a usted? Porque lo tengo casi vendido para México. eso no lo tocamos, sin representante hasta ahora, ¿no? No, bueno, yo tenía un representante, que bueno, que fue el grupo casal, que en ese momento tenían, viste, el patriarcado, el monopolio, y cogían, y bueno, agarraban a todos, a todos los, perdón que se me había dado por tener algún, monopolizado, sí, sí, entonces, estaba con el grupo casal, y bueno, nada, sigo en Peñarol esos seis meses, bueno, tuve un año y medio al final, pero, casi diez meses, un año, excelente, jugando, haciendo goles, volando, que ya me tenían vendido, y ahí empezaron un poquito los problemas, teníamos un líder ahí en Peñarol, que era uno de los capitanes, uno de los veteranos, que jugaba con la 18, no voy a decir nombre, pero ya lo relacionan, que era que estaba muy mal con la vida ese muchacho, entonces, a los jóvenes, nos trataban muy mal, y nos perjudicaba bastante, ¿viste? Entonces, empezaron bastante problemas con este chico, no solo conmigo, con todos los jóvenes que subían y todo, pero conmigo como que, aparte como yo andaba muy bien, era como aparte, aparte nada, que era, porque en vez de ser un líder negativo, cosas que pasan en el fútbol, era un líder, un líder positivo, perdón, era un líder negativo, y bueno, y ahí, me empecé yo a sentir mal, bueno, tuve problemas con él, casi llegamos a las manos, además, hasta me largaron un cachetazo y todo esto, y claro, en el fútbol, yo con 21 años, un capitán que ya había hecho carrera en Argentina, todo, con 30 y pico de años, que, ¿viste? Y bueno, y a partir de ahí, justo cambia de entrenador Peñarol, ya se había ido a Irre, las cosas empiezan a ir mal, y bueno, era el capitán, ¿a quién sacas? ¿al pibe de 21 años joven o al capitán? Bueno, acá en Europa, no sé si pasa así, acá en Europa creo que pasaría al revés, ¿ahora o siempre? No sé, yo te digo ahora, acá en Europa, protegen mucho al jugador joven, porque ¿sabes qué es lo que le puede? Lo protegen mucho, al final la proyección, no, lo protegen y mucho, y está perfecto, sentido pertenecer, sí, sí, no, lo protegen mucho, con contratos, con lo cuidan, lo cuidan, en Argentina en ese momento ya también lo cuidaban mucho a los jóvenes, en Uruguay fue un poco diferente, yo me crié en la época que, no, no, bueno, este, este número 18 venía con la pelota y no se le podía marcar, yo era uno de los únicos que lo marcaban, no se le podía tocar la pelota, no era lo mismo que ser juvenil ahora, y ahora un poco más o menos, por donde vas vos, entiendo también que, que te decían, esas consignas, que esas cosas que pasaban, que a uno no se marcaba, que venía y te pasaba, te pegaron un patadón y levantaste, el famoso derecho de piso, que hoy por hoy, yo creo que pasa poco también, porque los clubes tienen mucho más juveniles, y no tanto referencia, porque cambió el club, y ahora es como Sergio, que la pasó mal, dice, no quiero que uno como yo la pase mal ahora, no, pero yo creo que eso es bastante prehistórico, eso ya quedó en la prehistoria, eso que el juvenil se tiene que callar, o le tiene que pegar tres patadas y no tiene que decir nada, y todo, o sea, eso es un poco de la prehistoria, hoy, hoy no, las cosas, hay que cuidar, hay que cuidar a la gente joven, hay que darle oportunidades, hermano, no solo en el fútbol, en las empresas, grandes corporaciones, gerentes generales, gente joven, porque tienen otras ideas, y eso no solo pasa en lo que te digo, en el fútbol, en empresas, en instituciones, en la vida, es decir, y a veces pasa, que cuando tenés corporaciones, o tenés, que con gente muy antigua, con otra cabeza todo, y no avanza, y se quedan en el tiempo con otros goces, y el mundo va avanzando, la tecnología va avanzando, las cosas van cambiando, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, hay casos que no los pueden, o sea, que cambian, y no hay manera, la gente antigua, no se adapta, va para afuera, hay que ir allornándose, continuamente, pero bueno, entonces, vuelvo al fútbol, la pasé muy mal ahí, en esto, aparte, no lo tenía, con quien expresar, viste, cosas que te están pasando, eso también, hoy, yo fui un jugador, que después, hice un curso, de, en Argentina, con Pablito Lugarcio, que tiene wake up, es algo relacionado, con, los ex jugadores, de fútbol, cuando se retira, wake up, es el despertar, el despertar, del jugador, todo lo bueno, que te ha dado el fútbol, todas las cosas, que te ha dado el fútbol, que cuando terminás el fútbol, por ahí, los jugadores, se creen que, que no saben hacer nada, y todo eso, no, el fútbol, te dio, te dio, lo que transcurrió, en la vida del fútbol, muchas cosas, que la gente común, no, no sé si está capacitada, para vivir, circunstancias, que uno, tan joven, las ha vivido. Bueno, ahora, hace poquito, nos contaban, los del restaurante, que aprovechamos, para que cuente, dónde estamos, y eso. Muy larga, el misterio, bastante larga. Sí, 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 que estamos en el restaurante, que es tuyo, y nos contaban, la presión del jugador, que ahora, tenés que hacer cosas, que a la gente normal, digamos, de trabajo, lo estresaría a morir, y claro, ya está acostumbrado, a jugar, contra Peñarol, contra Nacional, contra toda esa gente, antes, 60 mil personas, con 17 años. Sí, es lo que te digo, nosotros, en el fútbol, de chico, sabemos manejar, la presión, viste, qué sé yo, hemos viajado, por todos lados, sabemos hablar varios idiomas, un montón de cosas, tenemos, tenemos, viste, esto de hacer grupo, de chiquito, estamos trabajando, en grupo, cómo entrar, cómo llegar, cómo hacer grupo, cómo eso, todo, lo tenés todo, los códigos, los códigos, son muchas cosas, y eso, y entre millones de cosas más, entonces, bueno, me perdí, son tantas cosas, estamos maneando, aparte, tantas cosas para hablar, no, bueno, vuelvo, vuelvo, retomo con el fútbol de nuevo, entonces, después de estos problemas que pasaron, yo quedé un poco marginado, porque en vez de tomar una decisión, o hablar con ambos, y todo eso, me sacaron a mí, y yo de ser titular, pasé a ser suplente, pasé a estar fuera del plantel, a ser suplente, al fondo de la bolsa, hasta, sí, fue en cuatro meses, y eso es lo que te decía, no, que, yo transcurrí mi carrera solo, claro, a qué me refiero solo, que, mis padres estaban en Rivera, no eran del fútbol, no sabían cómo asesorarme, eh, bueno, mi, mi mujer, sí, ya me puse de novio, eso, ya empeñaron justo antes, en plaza, pero también, no, no era el fútbol, ella siempre era mi oído, ¿no? Pero hablo con, hablo de, profesionales de la psicología, profesional, un psicólogo deportivo, un asesor deportivo, ese es el curso que hice, de asesor deportivo, es una persona que haya, vivido y transcurrido, por ejemplo, un ex futbolista, todas estas experiencias, y que lo pueda trasladar, viste, al día de hoy, entonces, claro, yo, mi carrera de la Bivisol, lo sabía, y a mí me afectaba mucho, yo, no era el mismo, y después, me pasó, que la gente de, 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 Sergio Leal, en la camiseta, de después, ah, andate, o alguno que, este, no juega, erra un pase a 5 metros, pero que sabía él, que yo, ya hacía 10 partidos, que no tenía la continuidad, que adentro del club, era un desastre, que había problemas de todo tipo, que, por así decirlo, hacían bullying, del capitán, la cosa que vos decís, al día de hoy, es increíble, eran términos, y cosas, que quizás en ese momento, se normalizaban, o no estaban, totalmente normalizados, a ver, los conceptos, que manejamos hoy en día, como el psicólogo deportivo, el asesor, el tema del bullying, no estaban, no, 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 no tenían esa definición, o sea, no tenían repercusión, hoy por hoy pasa cualquier cosa, y también se sabe, porque hoy por hoy, no, acá se sabía, cuál era el tema, pero, o sea, todo el mundo callaba, todo el mundo callaba, y Peñarol, la verdad, después se pierde una venta conmigo, porque pasó esto, porque ha pasado esto, y después yo me fui, y me fui, me tuve que ir a Perú, me fui a Perú, que no era la primera oferta, no, que era lo que pintaba, exacto, se cayó todo el negocio, me quería comprar en América de México, estamos hablando de, no, no voy a desmerecer a Perú, pero me quería comprar en América de México, que estaban hablando con gente en Europa también, me decía, el grupo Casar a mí, me voy a Sporting Cristal, un equipazo en Perú, y gracias a Dios, que me pasó eso, voy a Perú, y nada, llego el Chemo del Solán de entrenador, llego, sabés cómo me cuidaban, sabés cómo me protegían, sabés cómo jugaba el equipo, salimos campeones de punta a punta, salgo el oleador, salgo el mejor extranjero, y de ahí, me acuerdo que me mandan un mensaje, Sergio, mira que en Peñarol te queremos en un... suerte. No, yo era hincha de Peñarol, yo no tenía problema, pero bueno, en esos momentos, yo dejaba todo a mano de mi representante, bueno, de ahí recaigo en Argentina, en Gimnasia de la Plata, ya, porque jugamos libertadores, aparte en Perú, me fue muy bien, jugamos contra Estudiantes de la Plata, que me fue muy bien, y voy a Gimnasia de la Plata, un equipo argentino, un equipo muy bueno, vamos con el Toni Pacheco, era un paquete el Toni Pacheco, y yo, y vamos a Gimnasia de la Plata, y nada, jugamos libertadores, jugamos contra Santos de Brasil, contra un equipo deportivo pasto, y contra Defensor, que estaba el otro equipo, en la serie de la Libertadores, y bueno, un año y medio estuve, en Gimnasia de la Plata, tuve momentos muy buenos, otros momentos no tan buenos, una mala suerte, contra Boca, una anécdota, y por eso, cómo te cambian, pequeños milésimas de segundo, pequeños segundos, y situaciones de tu vida, y de un partido, que te pueden cambiar la vida, yo estaba de suplente contra Boca, en nuestro campo, íbamos perdiendo 1 a 0, Boca con 1 a menos, Boca estaba Riquelme, estaba Palermo, muy barra, estaba en todo, Boca seguramente, se fue campeón a Libertadores, Boca cambió a Libertadores, y yo venía una lesión, el topo Sanguinetti, entrenador, yo venía una lesión, y ya venía casi recuperado, entre tiempo, perdiendo 1 a 0, pero nosotros, peloteándolos, peloteándolos, estadio de la Plata lleno, y me dice el topo, entrá Sergio, cambié el partido, está en Boca, no sé qué, yo tenía una gana, me metí, cómo son las cosas, la vida, centro, yo estaba en el segundo palo, la peina 1, o así, va entrando, y paleta, nos hizo así, le pegó en la cabeza, me la sacó paleta, sigue la jugada, la recupero, lo encaro y barra por la banda, cuando le engancho, que ya me meto dentro del área, le engancho, y viene Rodrigo Palacio, detrás me la roba, y sale para el otro lado, y yo, con toda esa energía, esa gana, salgo corriendo atrás, y Rodrigo Palacio, una flequita así, no le voy a meter un brazo así, por delante, y él se tiró para atrás, y yo medio como que paso el aro, y le pego un coazo sin querer, me echaron a los 10 minutos, a ver, entró, a partir de ahí, ¿sabes qué? yo, después volví, bueno, el técnico no me ganó por 5 días, hasta que lo tuve que encarar, le digo, Topo, sin querer, te lo juro, me dicen, no, Sergio, perdimos la cena, de pasar, de casi empatarlo, de hacer ese gol, claro, de un segundo, que lo teníamos, y se lo ganábamos, era empatarlo, pero vos con uno menos, y nosotros ahí, pa, 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 y claro, y la gente, me empezó a matar, y todo eso, y al final me terminó yendo, porque claro, porque, bueno, la gente es un poco así, el ambiente y todo eso, resultadista, y bueno, y las cosas también empezaron a no ir, en un año mío tuve 6 entrenadores en gimnasia, viste, que a la vez no eras vos, tampoco, que era que solo vos estabas yendo, no, no eras yo, era el que, no estaba bien el club, institucionalmente, institucionalmente 6 entrenadores, tuvimos, y institucionalmente estaba mal el equipo, pero no, fue una experiencia fantástica, jugando Argentina, fue, fútbol profesional, la cancha se ha reventado, 100%, nada, comparado con Uruguay, nada, todos los estadios llenos, todos excelentes estadios, y todo esto, y, y después de Argentina, volví a Danubio, porque, bueno, me fui a Danubio, estaba entre Defensor y Danubio, tenía dos ofertas, y, y me opté por la de Danubio, con la Sarte, y me fue muy bien, salimos campeones, no, perdón, salimos campeones del, del, del campeonato corto, y ahí fuimos a la final con Nacional, que la perdimos, gol de Morro García, el final de Morro García, con pase de Lodeiro, me acuerdo, que eran muy jóvenes, eran muy jóvenes, ese Nacional campeón fue, y, pero, bueno, a nivel personal, me fue bien, y de ahí sí, jugué, mirá, te cuento otra historia, porque al final, son historias, historias, porque a mí me pasó de todo, se van entrelazando, pasa de acá, vos decís, son años, porque vos decís, cuando vas contando, pasa un año y medio, pasa un tiempo, y pasan muchas cosas, en ese tiempo, que, si, pasan muchas cosas, y al final, eso es lo que, de lo que van ustedes, con la idea, de este nuevo proyecto, de ir contando, lo bueno y lo malo, de lo que te va pasando, ¿no? Entonces, salgo goleador del Torreo Corto, vamos a la final, con el Nacional, perdemos la final, pero bueno, yo fui goleador del Torreo Corto, y me fue, fantástico, me llama Grupo Casal, yo estaba vendido para Corea, muy buena plata, vendido para Corea, vendido para Corea, contrato a tres años, ya estaba Juan Manuel Olivera, ya hablé con Juan Manuel Olivera, y dije, sí, eres una coreana, la representante, por lo menos había una referencia, porque Corea, yo te iba a preguntar, es lo primero que haces, cuando te dicen, un país que nada, que verdad, no, es una referencia, un equipo grande de Corea, Juan Manuel Olivera, ya estaba ahí, yo lo llamé, hablé con él, vieron el video junto, mío con la coreana, estaba todo hecho, imaginate, estaba todo hecho, yo en Danubio, y estaba todo hecho, estaba todo hecho, estaba todo hecho, una semana antes de que cierre el periodo pase, no, se cayó, y ahí era la plata que vos te cambiaba la vida, imaginate a la cabeza, mía, que yo estaba en Danubio, no por demenazar a Danubio, Danubio es el equipazo, pero fue el uruguayo, claro, pero no vas a comparar económicamente una cosa con la otra, entonces, no, claro, no, y, me tenía que dar seis meses más, cuando ya también había salido goleador, digo, es difícil retomar todo, ¿no? de nuevo, en ese momento pensás, ¿qué más tengo que hacer? yo siempre dije eso, ¿qué más tengo que demostrar? para que yo explote, ¿sabés en qué lo veo reflejado eso también, hablando en la actualidad, lo que le pasó al Canario Álvarez Martínez, en el 2022, los primeros seis meses del 2022, que estuvo por salirle el pase a Fiorentina, por una cantidad enorme de millones de euros, y claro, no se terminó vendiendo, y le terminó afectando, terminó haciendo un solo gole en la apertura, que se pudo ir a su solo, pero la confianza en nosotros. Bueno, ni que se hizo un gol, yo no hice ninguno en los próximos seis meses, escuchame, no podés, arranca el segundo semestre, te lo juro, yo estaba psicológicamente muerto, no busqué ayuda, no tenía un asesor deportivo, no tenía un psicólogo deportivo, no hablaba más que con mis padres, pero ¿entendés qué te van a hacer? no te saben ayudar, te van a decir, sí, vamos arriba, metele, porque no lo viven, no lo viven, si lo viven lo entendés, lamentablemente. Se cayó todo, viste, cuando vos ya habías dado todo, ya estabas ahí, y bueno, más es así que, que empezaron los entrenos, y todo esto, pretemporada, todo hacíamos amistoso, yo no podía pasar a un juvenil de la tercera, ¿eh? Como es la cabeza de todo, ¿no? No lo podía pasar, la perdía, iba a dar un pase a cinco metros, y la erraba, y bueno, Martín Lazarte muy bien, porque jugamos cinco partidos, yo era un desastre, era un desastre, me llama aparte un día, me dice, Sergio, mira, tengo que hablar contigo, yo ya sé lo que pasó en lo de Corea, pero necesito que te recupere, necesito, porque, porque si no te voy a tener que sacar, porque no queda bien para tus compañeros tampoco, vos tenés que seguir dándole, porque esto es así, le digo a Martín, yo si ya te hubiese salvado en este momento, no juego nunca más el fútbol, esa fue la sensación, porque al final, los representantes, es otro tema que me gustaría tocar también, que no son todos, no hay que generalizar, pero son un mal necesario, son un mal necesario, entonces, miran mucho el bolsillo de cada uno, y no les chupo un huevo todo, el después, en qué invierte el jugador, el qué va a hacer después del retiro, porque nos retiramos todos jóvenes, no hay un asesoramiento, no hay un seguimiento, no hay nada, no todos, no todos, la gran mayoría igualmente, sé que muchos están haciendo cosas muy buenas, por los chicos jóvenes, los ayudan con psicólogos, con centro de entrenamiento, con el seguimiento, con inversiones, porque también, no saben invertir, no saben... Tenés que acompañarlo, claro, entonces, es un acompañamiento, íntegro, viste, entonces, en qué estaba, bueno, después de Anubio, quedé muerto, en la charla con Martín Lazarte, Martín Lazarte me dijo, mira, te voy a tener que sacar, y le digo, no te preocupes, tú haz lo que tengas que hacer, pero yo, si tuviera salvado a esta altura, no juego más, por ese golpe que me llevé, viste, y bueno, y después, termina el año, no hice ningún gol, termina ese semestre, me sale un contrato a Grecia por tres años, viste, las cosas del fútbol, y bueno, la verdad, fascinado, encantado, la experiencia fue fantástica, pero lastimosamente, Grecia, la agarró la crisis, entonces, mucha plata perdida también, por la crisis, equipo que desaparecieron, y todo eso, nos cruzamos con el Canario García, que cambiamos la camiseta, estoy an off, el chino recoba, tengo la camiseta del chino, todos, estaban jugando en Grecia, en ese momento, y después de Grecia, termino con el tema de la crisis, que el último año, casi ni lo cobré, muy complicado Grecia, dije, bueno, me voy acá, y me voy a, bueno, y ahí me separo de mi representante, ¿no? Me separo porque ya tenía problemas, tenía muchos problemas con mi representante, y, 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 bueno, de esto, me voy al Deportivo Cali, que me llama el entrenador directo, Comezaña, me voy directo al Deportivo Cali, tuve seis meses en el Cali, y, después vuelvo a Danubio, después, fui un trotamundo, fui, fui para, para muchos lados, y después vuelvo a Danubio con Leonardo Ramos, y salimos campeones, una suerte terrible, bueno, agarré un equipazo, 2014, sí, agarré un equipazo con el Volalima, Jackson Viera, Fabián Canovio, bueno, estaba Martín Icar, estaba, ¿quién más estaba? No, Martín Icar ese año no fue el anterior, estaba, y Fran, Diego y Fran, que después se viene a Real Sociedad, teníamos un equipazo, salimos campeones, y, después de Danubio, después de Danubio, me fui a China. Hay que hacer un paréntesis, hacer un paréntesis, me decís, Danubio me voy a China, ¿en qué momento se te ocurre ir a China, y decís, sí, me voy a China, y por qué me voy a China? Bueno, te cuento, arrancamos en Danubio, también, seis meses, goles de todos los jugadores, muy bien, y me empezaron las lesiones, yo ya tenía 31, empezaron las lesiones, lesión acá, lesión allá, no recuperarse, yo el estrés, lo canalizo todo en los músculos, el estrés, viste, también de esto, y, bueno, me empecé a lesionar, tuve una lesión de solio, y no me podía recuperar, en el gemelo, y no me podía recuperar, no me podía recuperar, con el doctor, con el Leo Schiavone, un fenómeno, a Danubio, recuperando esa lesión, no me podía recuperar, y todo esto, y nada, y volví después de un cierto tiempo, hice muchos goles, y luego de Danubio, quédate, Sergio, quédate, y me sale justo lo de China, y digo, pa, necesito un cambio en mi cabeza, porque si sigo acá, me voy a seguir lesionando, y justo cuando me voy, salimos campeones, y me voy y salen campeón uruguayo, que si me quedaba, salía campeón uruguayo, pero yo que participé en el torneo, me siento parte de ese grupo, y nada, y me sale la oportunidad de China, un cambio a la cabeza, y bueno, económicamente era muy bueno también, y me fui a China, mi mujer, que me bancó todo esto, ¿no? Sí, qué locura, mi mujer con los niños, yo tenía dos niños, y nada, nos vamos a China, al Luján, Luján Zal, ahí donde viene el coronavirus, de donde salió el COVID, impresionante, era algo que estábamos hablando también, el Luján Zal, un equipazo, un equipazo, que estaba en segunda, el Luján Zal, porque había bajado, y querían hacer un equipo para subir, y fuimos, y bueno, me encontré con un chico, un brasileño, y otro francés, que había jugado en la Olimpíada de Marcel, y armamos un muy buen equipo ahí, y me fue fantástico en China, de estar lesionado, Danubio, y no podía recuperarme, vos sabés que en China, de 30 partidos, jugué 28, y 26 en los 90 minutos, jugué todo. ¿Cómo la cabeza, incluye a lo físico, porque, como decís vos, la cabeza es un 90%, si estás bien, jugué bien. Esa carga de los músculos, que él decía, la cabeza es un 90%, la cabeza un 90%, no tenías que preocuparte, por nada más que jugar, si estás bien jugué bien. Y por cubierte. Nada, 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 o sea, todo tenías todo. ¿Cómo era la vida ahí? A mí me encantó China, me encantó China. Y yo me volví una locura. Los compañeros, tácticamente. Hay muchos jugadores, por ejemplo, que llegan a China, y bueno, el caso de Tevez, por ejemplo, que estaba en Boca, se fue a China, y después cuando volvió a Boca, dijo, yo llegué, y cuando pisé el aeropuerto en China, dije, ¿para qué vine? Ah, ¿sí? Y claro. Dijo que fue por una parte económica, que con ese sueldo sacaba toda la familia de... Claro, claro, claro. Le daba, le cambiaba todo. Pero no todos se adaptan de la misma manera, entonces que vos estés comentando que te encantó China, es como también... A mí me encantó China porque yo soy... Yo soy muy abierto, ¿no? Muy... Imagínate, yo con 14 años me fui de la casa de mis padres a Peñarol, ya con 21 me fui de Uruguay, y con 22 ya me fui de Uruguay, y siempre con esto de cambio y todo, y siempre me gustó. Yo fui a Grecia y me puse a estudiar griego, y hoy hablo griego. Me fui a China y a mi niño también lo metí en el colegio chino para que aprendiera su cultura, y yo no sabía, no aprendí chino, pero la idea era de aprender, y estábamos en el gimnasio, y para entrar en su cultura, yo, viste, contábamos uno, dos, los abdominales, lo que sea, yo contaba en E.R.San, lo contaba en chino para que ellos me integraran en su cultura también, y ellos son muy respetuosos con los extranjeros, son muy respetuosos. sí señor, no te van a decir nada, te hacen así, viste, no hablan mucho inglés, y entonces había una barrera, viste, había una barrera, pero, bueno, teníamos un chino que parecía uruguayo, porque estábamos con el chino, el chino, una cosa de loco, el chino, viste, todo estaba ahí, escuchaba cumbia, el chino, viste, y íbamos ahí, ah, el mate, le querían tomar mate con nosotros, ¿seguís en contacto con esos jugadores, por ejemplo, en China, o con ese chino en particular? No, no, después no llega a esa relación, ¿no? No, claro, hablaba tres palabras en inglés, yo hablaba una en chino, o sea, era imposible, era muy difícil, era imposible, siguió contacto con los extranjeros que estaban ahí, sí, y lo de China, mirá, primer de la semana, firmo el contrato en Shanghai, y me voy a Guangzhou, que estaban ahí entrenando en Guangzhou, a hacer la pretemporada, porque era más cálido, y nada, en esa semana, él hace seis kilos, ¿por qué? Porque no era, no era un hotel internacional, no estaban concentrando en un hotel internacional, entonces la comía de ellos, y dije, ta, primer día, y digo, ta, como pasta, fui a comer las pastas, mami, eran recontra, 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 picante, y le digo, escuchame, no me puedo, bueno, esa semana, tuve, viviendo a Galletita Oreo, te lo juro, al traductor, papita, Galletita Oreo, Coca-Cola, y le decía, porque teníamos un traductor en inglés, le decía, y el nombre era en Jun, Lee, no sé cuánto, le pusimos Tim, 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 escucha, vete al McDonald's, le digo, vete al McDonald's, y por favor, tráeme algo para comer, que me voy a desmayar, bueno, 6 kilos, esa primera semana, hasta que después, empezás a conocer, fuimos a nuestra concentración, y había un buffet, pero a los extranjeros le hacían comida aparte, viste, por ejemplo, los chinos no comen mucha carne, y a nosotros sí, nos hacían carne, con arroz, y todo eso, y, pero la experiencia fue fantástica, por ejemplo, ahí en China teníamos un chofer, porque en China no se puede manejar, es imposible, y claro, eso me llamaba la atención también, que cuando llegamos ahí, bueno, el chofer nos, lo llamaba, nos iba a recoger, nos llevaba al entrenamiento, nos esperaba, era para nosotros, para los extranjeros, cuando nos llamara, sí, sí, qué sé yo, quería ir a un centro comercial con mi señora, lo llamamos al chofer, que nos pasaba a recoger, era un familiar más, era un familiar más, en ese momento que, mira, te cuento una historia graciosa, un día había un congestionamiento de coches, allí no avanzaban los coches, y, y estábamos ahí, pero, habían cientos, no sé cuántos miles de coches, pum, pum, y eso es chino, por eso nos ponen el chofer, y empezó, viste, a alargar en chino, ah, que no sé qué, no sé cuánto, uh, este se calentó, dio para atrás, subió a la vereda, y siguió por la vereda, le dije, ya me veas esto, esto pasa en China nomás, siguió por la vereda, la gente caminando, y les tocaba bocina, para que la gente se corriera, y le dije, este es el fenómeno, el uno, el uno, el uno, el uno, el tipo tiró por la cosa, llegó al esquina, se fue por la derecha, y dije, no le importaba nada, no le importaba nada, no, pero claro, ya saben lo que tuvieron en China, que el tráfico, el tránsito ahí, es fatal, y bueno, después de esa experiencia en China, si le llevaron alguna multa, no te enterás, no, se arreglaron como fuías, bueno, un día hice un asado, para todos los chinos, Sergio, que nada, el tradutor me dice, que quieren que hagas un asado, bueno, hicimos un asado, para todo el equipo, me pusieron parrillitas, así, parrillitas, así, un fuego así, y le tiraban la carne, y se quemaban los dedos, y le digo, no amigo, no, no, le estaban prendiendo toda la, y le digo, traeme una botella de agua, y me dice, pero para qué hago, vos traeme agua, y agarro el agua, así, empecé a tirarla en todas las parrillas, apagando el fuego, viste, no, pero vas a quemar, vas a mojar el acero, y yo, tú tranquilo, y claro, el fuego así, la parrillita así, y le digo, no, apenas unas brasas, y bueno, son anécdotas, voy tirando anécdotas, que van quedando, sí, otra cultura, y nada, y recorrimos China, con la familia, eso fue un espectáculo, mi niño lo metí en un colegio, cuatro meses, para que aprendiera el chino, y la cultura de ahí, eso fue muy bueno también, y después de China, vuelvo, de China, y arreglamos en Plaza Colonia, con mi amigo Ale, acá, donde lo conozco a Ale, unas condiciones terribles, con el Ale, siempre nos juntábamos acá, a tirar pared, ¿te acordaron? Sí, Sergio me decía, antes de arrancar el partido, me decía, vos mirame, decía, así arranco el campeonato, vos mirame, vos tiraste a Lula, y siempre, siempre me miraba, porque él, él tenía un buen pie, bueno, tiene un buen pie, él lateral, tenía, dejalo en el pasado, no sé, tengo que probarlo, ya que tengo de 15 días, que no me puedo, no me puedo ni mover ya, podría salir a correr un poquito igual, sí, no sé, ahora por la playa, ahora por la playa, un saludo a mis compañeros platenses, que me están esperando, que cuando vuelas, bueno, que me esperen, el técnico te está esperando capaz, el profe, escuchame, bueno, y de esto, y el Ale tenía, tenía unas condiciones terribles, cuando se empezaba, el lateral empezaba a enganchar para el medio, yo decía, cuando vos mirame, que yo te voy a marcar el pase, y vos solo pincharla por arriba, y bueno, y me, salía, cuando me voy para Argentina, el video, sale varias veces Sergio, tengo miedo, que pregunten, que me preguntan por mí, que se lleven a Sergio, que es el que termina la jugada, que es el que se desmarca, que es el que se mueve mejor, no, eso mismo, esa colonia que, que es un equipo para pelear el descenso, con espinel de técnico también, para pelear el descenso, me encuentro espinel de entrenador, un equipo de todos jugadores jóvenes, jóvenes, que muy pocos partidos en primera, todos, y bueno, yo llegaba allá, el veterano, uno de los veteranos, ahí ya estaba Dible, Milesi, si, estaban todos, bueno, Milesi, me llama a mí, Sergio, mira, que yo acá estoy sin equipo, no sé qué, y luego, la parte yo la conocía, el Nico de Danubio, creo que voy a jugar poco en Danubio, él creo que estaba en Danubio, no sé dónde estaba, en Danubio, le digo, no, tú tranquilo, digo que voy a hablar con Manta, y con el chiqui, y obviamente con el entrenador, y la llegada de Milesi, se da por mí, el Nico me llama, y hablo con la gente, me dicen, sí, 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 y arregla el Nico, de hecho viví en uno de los apartamentos, que era mío, en Colonia, con su familia, y después, bueno, el Nico, la carrerón que metió, bueno, hasta hoy, me llama, dice, vos Sergio, sabés que te quiero un montón, y siempre estamos hablando del Nico, es un fenómeno, el Nico, aparte muy buena gente, y lo que te digo, como dice el Ale, llegamos ahí, con un equipo de todos jugadores jóvenes, muy pocos partidos en primera, y, y que no sabía lo que iba a pasar, era más, viste, mantención que otra cosa. Es más, el primer campeonato fue un desastre, sí, hicimos una, pusimos una, en la apertura, había que hacer, en la apertura, había que hacer, por ejemplo, para salvarnos, eran 20 puntos y 20 puntos, y nos salvábamos, hicimos 14, estábamos lejísimos, había que hacer 30, había que por lo menos hacer 24, para pelearlo, sí, 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 bueno, después de la historia, en esa apertura, sale campeón Peñarol con Bengochea, sí, de acuerdo, y después en la CBN clausura, es que hace la campaña de plaza, ahí va, sí, en Bengochea, sí, 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 fue, claro, Peñarol campeón con Bengochea, y Bengochea, sí, 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 no te daban la cuenta, no te daban la cuenta, y los César, y después quedan en Polilla, ahí va, los César en verano, y queda el Polilla, para la segunda partida. ¿Y ustedes juegan esa final, contra ese Peñarol o no? Sí. Que el hombre, que sale campeón, el hombre moja. Sí, o sea, que tenemos, tuvimos, es que yo viendo la entrevista de Spinell, o sea, él cuenta cosas que, por ejemplo, ese partido antes, hicieron el táctico con la mano, porque, porque la cancha, no me acuerdo si la estaban arreglando, no sé qué, no se podía, entonces hacían el táctico con la mano. Ah, increíble, aparte, Spinell era un entrenador joven también, las primeras armas. Y aparte, lo que me llamó la atención, que, que, lo comprometió lo que estaba ese grupo. Fue, aparte, para mí fue un, un volver a los inicios, ¿me entendés? Fue como un volver a los inicios, llego a plaza, primer entreno, un frío, que yo venía con todo, yo venía de China, imagínate, llegué, me dieron dos bols de Nike, de ropa, acá, para que te manejes para todo el año. Y acá. Llego, entrené con una camiseta mía blanca, como esta, empapada, y fui a hablar con el chiqui, con Manta, y ya empezamos, a discutir, no, a discutir, pero joder, me dice vos, Sergio, para que soy veterano, no venga a joder, le digo, no, boludo, le digo, pero bien, bien, tengo una buena relación con ellos. Pero eso es, eso es lo que siempre transmitió Uruguay, y eso es lo que hicimos cambiar con el Bola Lima, en Danubio, y todo esto, de que Uruguay se ha dejado de estar, y no soy el primero que lo dice, Uruguay se ha dejado de estar, en todo lo que es tema, infraestructura, dejamos que pase el monstruo, saludo, saludo al amigo del elevador, es Uruguay se ha dejado de estar un poco, y ahora, sí que lo vienen cambiando, pero se ha dejado de estar, infraestructura, ropa, todo, balones, de todo, entonces, ¿por algo internacionalmente, los equipos uruguayos? Es que, lo que compraba en Chile, vos vas, y vas a solo jugar al fútbol, o sea, te preocupás por eso, en Uruguay te preocupa, a ver si hoy hay agua caliente o no, para bañarte, si hay agua para tomar o no, si la ropa está limpia hoy, o, los campos, los campos no están en condiciones, y todo esto, y a veces la gente se enoja, o la cancha de Liverpool, o la cancha de, no sé, después de algunos se ofende, o la de Central, en su momento, que no llegó, y cómo querés llevar a, a Nacional, a Peñarol, o un River, un Boca, que juega a Libertadores, el River, o un ejemplo, y no, no podés, entonces, es complicado, a ver, la culpa tienen los que administran, los clubes y todo esto, no son otros los culpables, son los dirigentes, y la gente que, porque a la hora de, cuando entre la plata de FIFA, o la de Comebol, y todo eso, vamos a hacer campos, para las juveniles, vamos a hacer complejos, vamos a hacer una sala de musculación, vamos a darle las instalaciones, de concentración a los chicos, vamos a darle un bufé de comida a los chicos, todo eso cuesta plata, sí, pero el fútbol uruguayo mueve, y lo pueden hacer, y bueno, Peñarol lo hizo, hace cuatro años, el carro, el cap, ¿no? de Peñarol, ahora se está inaugurando la ciudad deportiva, también de Peñarol, que bueno, está obviamente, con la casa de los jueces, pero ya venimos tarde, ya venimos tarde, comparado con River, Boca, Flamengo, ya venimos tarde, es que es imposible, pero ahí tenés a Boca, River, Flamengo, definiendo, pero también te digo eso, te digo eso, como te digo, Sporting Cristal, la U, la U de Chile, Barcelona, Ecuador, Melec, Espinel decía eso, que, vos presionabas a la U Católica, por ejemplo, yo tuve un campeonato, el complejo de la U Católica, y era, no podías tener tantas canchas, un complejo, y vos decís, por ejemplo, Peñarol Nacional, ¿cuántas canchas tiene? Vos vas a los Arombo, hay tres canchas, vas a los Céspedes, y buena, para dos, yo creo que nos han, se han dejado estar en eso, y bueno, a mí me llamó, ¿sabes lo que me llamó la atención? Cuando vuelvo a Uruguay, vamos a jugar a la cancha de River, el vestuario de River, era el vestuario, que, pobre, no era compactible con nada eso, pero desde que yo era juvenil, ¿tabes el mismo vestuario? ¿Cómo puede ser? River ha jugado Libertadores, ha jugado Sudamericano. Que no haya avanzado nada, en esa cantidad de años. No, se han dejado estar, pero digo, en general, el fútbol uruguayo. Claro. Sí, que se vuelca la plata mal, capaz, o, bueno, se vuelca, también, entre comillas, porque... Pero todos tienen deuda, tienen de algo, gracias con la plata. Tienen deudas, ¿viste? Hacen plantillas por encima de sus capacidades. Venden jugadores a 10 millones, y para el club le quedan 2, 3, porque el representante... Mal venden a los representantes por necesidad, y esos representantes son los que hacen millones, y al club le dan chirola, que son deudas. Ha pasado con muchos jugadores que los compran a un precio muy barato, al 100% de la ficha, el representante pone la plata una vez, para salvarse, como decís vos, para arrancar el campeonato, para arrancar, y después, se la lleva toda cuando... ¿Cuántas veces los representantes pagaron deuda, de clubes? Y después dijeron, vale, de los 10 buenos, me quedo con los 10. Y bueno, hipotecas tu futuro, entonces ha pasado eso, y los listos de turno, han puesto la plata, y se han llevado esto, los jugadores. Han sabido hacer negocio, que los clubes no. Y claro, y el fútbol uruguayo mueve, bueno, y ahora, yo hace poco hablé con Lugano, con Diego, lo felicité por toda la movida que estaba haciendo, y todo esto, y lo saludé, y me siento identificado con toda esta camada nueva de jugadores, que yo soy pro Maestro Tabárez, Maestro Tabárez ha cambiado la cabeza de todos los futbolistas, de todo el fútbol uruguayo, y hoy los jugadores tienen un sentido de pertenencia, tienen una conducta, una disciplina, tienen otras cosas que por ahí antes no se tenía. Y hoy que los jugadores estén en la off, que los jugadores estén en la mutual, que manejemos nosotros todo esto, que protegemos nuestros intereses, y que la plata, los 3 pesos que entran, vayan dedicadas a las juveniles, eso está bueno, que no se desvíe esa plata, o que no hagan otras cosas, entonces eso es muy importante. Y lo que te digo, bueno, estuve en plaza, salimos campeones, que ni nosotros no lo pudimos creer, que nos fue fantástico, y ahí que yo ya me encuentro con 33, que yo ya empiezo a visualizar, empiezo a visualizar, con familia también, ya más cerca al retiro, porque el jugador nunca quiere visualizar eso, es la verdad. Y entonces, te empieza, tampoco es que se empiece a dar. No, muchas gracias. Estamos en una entrevista, amigo. Saludamos a un lugar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a quitarlo, maestro! ¡No, no, no! ¡Qué anotable! Entonces, entonces, después le compramos algo. Sí, después. Escuchá, y lo que te digo, empezamos a, empiezo a visualizar un poco el retiro. En esa visualización, veías, por ejemplo, la posibilidad de, no sé, ser director técnico, ayudante, seguir relacionado al fútbol, desde el otro lado. Ya habías hecho el curso, igual. No, nunca hice el curso de entrenador, me pareció, mi vida fue... No, digo, el asesor... Deportivo. Sí. No, todavía no. No lo has hecho. Hice todo después que me retiré. Porque no... Entrenador, yo decía siempre que no me gustaba. Después que dejé el fútbol, me empezó a picar el bichito. Pero, no hice el curso, porque, yo no, la verdad, con mi mujer, decidimos instalarnos acá en España, darle una estabilidad a los niños, porque mi vida fue muy nómada. Entonces, entrenador, si... Yo cuando voy, voy a por todas también. Si voy a ser entrenador para dirigir acá, no soy. Con un intenso. yo quiero, entonces, viajar de nuevo, todo de nuevo, y dije... Es volver a empezar. Es volver a empezar, ¿viste? Y dije, no, no, no sé si quiero eso. Entonces, me gustó, pero lo que me gustó siempre fue el gerente deportivo. Y ahí sí, me recibí en Uruguay, del gerente deportivo institucional. Y, y nada, y ahí empecé, lo que te dije, empecé a visualizar, pero eso después, después que dije, empecé a visualizar el retiro. Y ahí justo coincide que yo estaba en Uruguay, estaba en plaza, y me iba una vez por semana, no, eran dos veces por mes, algo así, me iba con Jesús Chalela a Montevideo, que es un psicólogo deportivo, que yo lo tuve en la selección sub-17. Que nos acompañó el mundial y todo eso. Es un fenómeno. Y, bueno, y empecé a preparar ese retiro, ¿no? Esas charlas fueron muy profundas y todo esto. Y eso me ayudó un montón. Y le recomendaría a todos que, que cuando empiece a llegar, ¿no? El final de la carrera, está muy bueno porque, pasa de todo, ¿no? Sentís miedo, temor, incertidumbre, pasa de todo por tu cabeza y, qué sé yo, no sé si todos están preparados para lo que se viene, es un cambio muy, es un duelo, ¿eh? Lo dijiste tú. Es un duelo, es un duelo, es un duelo, es un duelo muy grande que lo tenés que saber llevar y, y si lo llevas acompañado y con profesionales, eso es fantástico porque te van a ayudar un montón. Sí, convengamos que un jugador de fútbol profesional empieza, como tú dijiste, no sé, a los cuatro años a prepararse para eso y llega un momento a los 35, 36, 37, lo que sea, que un día, no sé, un domingo termina la carrera y al otro día se tiene que levantar. Gracias por todo, te dicen gracias por todo, que ya el día que viene no cobra más. Claro, ¿entendés? Y el lunes te levantás y ya no sos jugador de fútbol, entonces, ¿cómo sigue mi vida ahora? ¿Cómo la afronto? Sí. Cuando estuve toda mi vida haciendo algo y ya no lo tengo más. Tal cual, y lo que te digo, es un duelo que lo llevas internamente, que está bien expresarlo hacia afuera, no comerte solo eso y entonces, yo lo empecé a preparar con el psicólogo deportivo, con Jesús Chenera, ya le mando un abrazo porque es un crack y me ayudó un montón, me ayudó un montón. También vi que quería terminar mi carrera en Europa, en Grecia, que yo ya tenía, me conocían y todo. Ya habías hecho la base anteriormente. para, me quedan, me propuse, me quedaran dos o tres años, viste, yo me quiero terminar tranquilo, disfrutando y todo esto y hablé con mi señora y todo esto y decidimos regresar a Grecia y terminé los dos años en Grecia, ahí sí empezaron las lesiones con 35, 36. Ahí llegaste a segunda fue? Sí. Ascendiste? Salimos campeones con el Lofi Creta en segunda, tuve mucha suerte y salimos campeones. Varios campeonatos. Sí, por eso te digo, tuve mucha suerte porque he coincidido con Plaza, increíble. No es tan fácil, no es tan fácil. Mira que hay que jugar con muchos jugadores que juegan 20 años y nunca ganó nada. No, no, no. Salí campeón con Danubio, con Cristal, con Sporting Cristal, salí campeón con Plaza y salí campeón en Grecia con Ophi. Sí, 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 Y Danubio, y Danubio, sí, Danubio, Danubio también, un equipo Peñarón Nacional, Danubio, bueno, también, Gonzalo Porras, armamos un Danubio, muy, ojo, que era un Danubio. Está viviendo acá en España, Gonzalo. Sí, está en Madrid, hablamos Gonzalo. Está siendo el gerente deportivo también o no. Gonzalo es entrenador. Ahora está con inmuebles. Y ahora trabaja en una inmobiliaria, sí. Y me vuelvo a Grecia, termina, y yo ya tenía decidido volver, no volver a Uruguay a vivir, ya lo habíamos hablado en familia, porque, te voy a decir, yo soy un culo inquieto, viste, yo sabía que dejaba el Sergio, futbolista, se terminaba, pero ahí iba a salir el otro Sergio, el Sergio, el culo inquieto, viste, el cabeza, viste, ese que quiere hacer cosas, el que se mueve, el que es proactivo, y bueno, y vine acá para España, al lado de Tarragona, en Cambrils, tenía unos amigos acá en Salón, y porque dije, quiero seguir avanzando en mi vida, terminé una etapa, pero comienza otra, y es una muy bonita también, viste. en definitiva, sos un pibe, porque la carrera del futbolista, se termina, no sé, 37 años, pero te queda 50 años más, 60 más, para hacer lo que vivieras, no para la vida, soy un viejo para el fútbol, pero un pibe para la vida, con 36 años me retiré, bueno, termino en realidad, en Andorra, que me llaman los amigos, vente a jugar acá en Andorra, bueno, voy a Andorra, que estoy al lado, acá estoy a 150 kilómetros, y al final, el frío y todo eso, me empecé a lesionar, y dije, muchachos, gracias, pero no, entonces me vine, a vivir ahí, donde estaba viviendo, y, no, muy bien, y los niños en el colegio, sí que hubieron momentos de vacío, llevadas al colegio, es un poco, es un poco recurrente, esto, nosotros que dejamos el fútbol, hasta que, cambia la rutina, esa rutina que jugaba el fútbol, lo vivimos en la semana pasada, con Giovanni, que lo vivimos muy rutinario, que es tipo, pa, 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 y yo momento que dice, pa, 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 lo haces, todos los días, ahora que hago, que haces, que comes, entonces, sí, hubieron momentos de vacío, de momentos, de que lo dejo a los chicos, en el colegio, y, si quiero dormir, si quiero ir a la piscina, si quiero andar en bicicleta, si quiero hacer lo que querés, está bueno, pero cuánto tiempo está bueno, no, está bueno, está bueno, pero cuánto tiempo está bueno, de vacaciones, si no te estancás, llega un momento que, también tenés que tener esa motivación, o ese sueño, de hacer algo más, o sea, algo te tiene que mover, porque si no, pero sabés qué, tenés que ser fuerte mentalmente, porque aparte, siempre como hablábamos con mi señora, aparte de esto de dejar el fútbol, para mí fue peor todavía, porque no es que yo termine el fútbol, y me quede en Colonia, que me conoce toda Colonia, o me quedó en Montevideo, que me conoce la gente, o mismo en Grecia, que me conoce la gente, o no te conocía a nadie, nadie, o sea, se apagaron los flashes, se apagaron todo, o sea, es todo, sos un de grecia, ya está, sos un papás, sos, claro, salí de la burbuja del fútbol, porque la burbuja del fútbol, es lo que te lleva a hacer, esa atmósfera, que es un mundo que, y real, y real, mi cuñado, que se lo tengo que agradecer, siempre me quiso, siempre tuvo esa palabra de, mirá que, esto no es así, que la vida real no es así, siempre tuvo esa palabra justa, en decirme, mirá que, es importante, es así, es muy importante, el entorno, sí, sí, y bueno, me vine a ir acá, hubieron esos vacíos, obviamente, pero, la verdad, yo soy bastante fuerte mentalmente, mi mujer comenzó a trabajar, viste, tengo unos amigos, que tenían unos restaurantes, me asocié con ellos, pusimos este local, pero yo no llevaba la gestión, yo solo era inversor, seguía sin encontrarme, comencé a hacer el curso de gerente deportivo, que me encantó, me llevó un año, un año y medio, me tenía la cabeza ocupada, estudiaba, empecé el otro de asesor deportivo, también en Argentina, con Lugarcio y todo esto, y iba ocupando espacio, pero también había, me sentía, vacío, sí, sí, sobre todo, la chispa, esta del fútbol, no la vas a encontrar en ninguna, no la vas a encontrar en ningún lado, pero bueno, después, ocupar tu mente, y trabajos, y todo esto, que sí. Y hacer el día a día más llevadero, que no se sienta tanto esa falta. Claro, entonces, ¿qué pasó? Me llamó un amigo, yo, la poca o algo de plata que pude ir haciendo con el fútbol, siempre la supe ir invirtiendo, con mi suero que me asesoró, en ir comprando inmuebles, para tener una rentabilidad después, y no depender solo del fútbol, y todo esto, yo trabajé, bueno, soy, me hice un seguro en Estados Unidos, un seguro de retiro, son planes de retiro, cuando sos joven lo haces, pagando una pequeña cuota al año, y cuando tú te retires, a los 60, a 65, tú sacas una rentabilidad, una jubilación, los futbolistas no tenemos jubilación, y justo uno de mis mejores amigos, estaba metido en esto, trabajaba en una compañía americana, esto en Estados Unidos, y yo que tenía tiempo, me llama, Sergio mira, estamos trabajando con, seguimos trabajando, mira que tú ahí en Europa, puedes trabajar con los futbolistas, estás vinculado al fútbol, esto es muy bueno para los futbolistas, y todo esto, y yo tenía tiempo, y me metí de lleno, me metí de lleno, comencé a trabajar de asesor, con ellos, en la compañía, la compañía americana, se llama Zika Life, pertenece a Citizen, y muy bien, tuve que ir a Madrid, trabajé con Jiménez, bueno, el zorrito suave es cliente de la compañía, Araujo es cliente de la compañía, y empecé a, seguía vinculado en el fútbol, pero de otra parte, viste, mismo con el tema de las inversiones, de los jugadores, y me encantó, y bueno, entré una cosa, y la otra, después salió la oportunidad en Andorra, que bueno, le estabas comentando, de invertir en un equipo de fútbol, y bueno, invertimos en un equipo de fútbol, con otro socio que tengo en Andorra, un andorrano, portugués andorrano, o sea, sos propietario de un equipo de fútbol en Andorra, sí, sí, queremos focalizar eso, porque lo hablábamos con Ale, que no se me viene ninguna a la mente, ningún jugador, que tenga un club, con todo lo que lleva detrás, o sea, sabemos que para nosotros ir a entrenar, pero claro, que después hay que pagar los sueldos, que hay que hablar con 100, los diseños de la camiseta, los diseños de la camiseta, el pago de salario, hablar con un sponsor, hablar con un sponsor, hablar con un sponsor, sí, bueno, yo cuando voy a Andorra, veo Andorra, para arrancar, Andorra es un país impresionante, montaña, un segundito, cosa que yo te convido, porque nunca miré por el celular, sabía, si, fijate si podés, ¿en qué estábamos y cómo seguimos? aplauso, vos como, nada, con el equipo de fútbol, vos como propietario, ah, sí, del club, ¿cómo se llama el equipo? Fútbol Club Paz de la Casa, le iba a traer la camiseta y me olvidé, lo siento, lo siento, ya con esto, ya es un sueño para nosotros, así que, escuchame, bueno, esto que estuve en Andorra, cuando fui a jugar, y claro, y es un fútbol semiprofesional, claro, pero claro, el semiprofesional, que el primero, el primero va a pre-Champions, el segundo va a pre-Europa, y el tercero pre-Europa, en ese momento, ahora van a pre-conference, ¿y son cuántos equipos? son ocho, y compiten cuatro, cinco, estamos hablando de que el 50% hoy por hoy, más o menos, el 40% se sube a 10, igual desde que yo estuve, ahora ha cambiado, ahora hay más nivel, poquita, poco, ahí pagan un poco más, y ha cambiado, y nada, salió la oportunidad, bueno, yo vi, cuando yo soy de fútbol, vi las carencias que había, los jugadores juegan y trabajan, ahora con estos equipos que pagan más, hay un equipo que es un youtuber, y todo esto, que pagan más, y estos jugadores ya no trabajan, pero los jugadores juegan y trabajan, se entrenan tres o cuatro veces por semana, viste, no es como un profesional de primera edición de cualquier sitio, entonces, no es como un jugador de fútbol que dice, yo juego al fútbol, no, no, esto es tipo, como que es un hobby, claro, claro, una cosa secundaria, sí, entonces, nada, salió la oportunidad, después que me fui, todo, pero yo seguí con contactos, siempre he hecho contactos en mi carrera, con mucha gente, de varias partes del mundo, eso es muy positivo, y nada, salió la oportunidad que mi socio, bueno, mi futuro socio, bueno, es mi socio ahora, en ese momento era mi futuro socio, iba a agarrar un equipo, no sé qué, y nada, yo le digo, mira, yo quiero una parte del equipo, y nada, y lo agarramos, a media, sí, lo agarramos a media, y con otro socio más, que lleva el marketing y todo esto, hace los diseños y todo esto, y armamos todo un equipo, el entrenador es Sebastián Varela, un ex jugador de Peñarol, de defensor, jugó conmigo en Peñarol, uno de nuestras figuras, que se acaba de retirar, es Edu Pepe, que fue compañero mío en la sub-7, viviendo en Andorra, y trabajando en Andorra ellos, pero los trajimos, porque son de fútbol de toda la vida, y armamos junto a mi socio, un gran equipo, y en segunda división, Andorrana, salimos campeones, invictos, con como 110 goles a favor, y 7 en contra, habría que googlear esto, que cuadro, fue histórico, hicimos una diferencia de 90 goles, fue histórico, fue histórico, fue histórico, salimos campeones 5 fechas antes, y el Real Madrid y los Galácticos, el goleco, me lo imagino, no perdimos un partido, jugamos hoy, sí, no el portero, estaba lindo para los rivales, cuando jugabas, y bueno, salimos campeones, ascendimos a primera edición, perdimos semifinal de Copa, porque aparte de primera y segunda, tenés la Copa Andorrana, que el campeón de la Copa Andorrana, en la pre-conference league, y nosotros perdimos la semifinal, contra un equipo de primera, bueno, pero fue la Copa, o sea, la primera y segunda, y nada, y ahora ascendimos, y el año que viene, vamos a jugar en primera edición, y bueno, ya estamos programando lo que es, yo aparte soy el gerente deportivo del equipo, y mi otro socio es el capitán, esto, por favor, hay que buscarlo, que lo chequee alguien, por favor, que chequee alguien, porque, eso lo pasa en Andorra, lo voy a llamar, entre el dueño del club, el capitán, el capitán, y el de marketing, sí, 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 y bueno, y nosotros, comenzamos este proyecto ilusionado, si la verdad hoy se hizo realidad, subimos, ascendimos a primera edición, y ahora ya estamos programando todo, bueno, demás salarios, tenemos una contable, un abogado, licenciada UEFA, o sea, estamos todo en esto, y yo soy el que hago, pido el pase por el TMS, y bueno, todo esto, bueno, es un trabajo bonito, una responsabilidad, también, una responsabilidad, que me gusta, y esto lo puedo hacer, estoy a 150 kilómetros, también, voy subiendo a cada tanto, y bueno, lo vamos haciendo bien, y ahora, bueno, las cosas apretan, en primera edición, tenemos un presupuesto, que es el que es, es poco, porque la UEFA nos subsidia con algo, pero ya vienen los equipos de primera, con otro rodaje, y otros presupuestos, pero nosotros vamos a dar combate, así que bueno, que con poco presupuesto, es que se ve más tu trabajo, de gerente deportivo, mi trabajo es el de mis socios, sobre todo, que es el que está ahí, sí, con plata es fácil, lo decíamos nosotros dos, es como el caso, no sé, ¿cómo, perdón, no, ¿cómo dividís el tema, de los dos laburos? porque estás acá, me dijiste, hoy lo estabas contando, para meternos un poco, lo que es también, el restaurante, que estás, a veces ocho horas, o más, o más, dijiste en algunos casos, ¿cómo, cómo, cómo dividís eso? ¿te tomás tiempo, algunos días para, o estás todo el día, con el celular, ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, viste que ahora, con el whatsapp, y videollamadas, y todo eso, está cerca de todo, y yo la verdad, estoy a 150 kilómetros, que son dos horas 45 de viaje, porque es montañoso, dicho esto, también lo del restaurante, que salió la oportunidad, de invertir en, en el restaurante, con otro socio, invertimos en el restaurante, y ahora llevo la gestión, con mi otro socio, y bueno, eso implica estar, y para mí esto es nuevo, y esto es nuevo, para mí, y le estoy dedicando, muchas horas, para aprender, y para estar, para cuidar, para llevar, y bueno, mi socio ya viene, en la restauración, y estamos, haciendo otro, otro grupo empresarial, digamos, que pensamos tener, varios restaurantes, que bueno, ya de paso le tiro el nombre, se va a llamar, Nomade, es el, es el nombre corporativo, de los restaurantes, o sea, me imagino que le elegiste, bueno, en realidad, mirá, la historia del nombre, fue, la ex señora de mi socio, que es socia también, que justo pensando en nombres, tira el nombre, y justo nos miramos con mi mujer, y dijo, es lo que somos, es nomade de la vida, se identifica mucho con tu historia, al final, tal cual, del primer, minuto uno, nos encantó, y mi socio ya tiene otro restaurante, en otro sitio, y bueno, y ahora empezamos, con este nuevo proyecto, y, y claro, y ser dueños, y que funcione, yo tengo la mentalidad así, no, te le tenés que dedicar muchas horas, yo he pasado 14 horas acá, haciendo de todo, haciendo de todo, de limpiar el piso, yo soy el dueño del restaurante, ¿sabes dónde comencé? lavando los vasos, y todos los camareros vieron que yo lavaba los vasos, tuve 3, 4 días lavando los vasos, el ejemplo, ese es un mensaje, si, totalmente, el que trabaja acá, sentido de pertenencia, y ¿sabes lo que me decían las camareras? oh, te clavaron ahí en la pica, no sabía ni que yo era el dueño cuando vine, tipo, el jefe infiltrado, tipo película, tipo película, pero, pero, ¿sabes lo que pasa? que, esto, lo que hablábamos, el fútbol, los egos, y todo eso, una vez que salís de eso, y, te lo sacás, porque, de los egos, del fútbol, y, y te sacás, y, y darte cuenta de lo que tenés, y, y lo que has logrado, y la familia divina que tenés, y que ahora la vida cambió, y tenés que hacer cosas, y estar contento, feliz, y estar con la mentalidad ocupada, y todo esto, quedó todo atrás, quedó todo atrás, y yo, como me dijo un psicólogo una vez, que el, que el fútbol, yo no vivo el recuerdo, y no me gusta siempre hablar para atrás, lo que me dijo un psicólogo una vez, que el fútbol, lo que hayas hecho, que para mí fue mucho, y impensado, jugar cinco años en Europa, sin el pasaporte europeo, que en ese momento era difícil, y todo esto, que, que lo tenga ahí guardado, todo el, lo recuerdo, y todo eso, que es una habitación que está cerrada, que cuando lo quieras recordar, abra, y lo recuerde, que lo recuerde, ah, mira que bueno, y lo cerramos y seguimos, pero que no vivas de pasado, que no vivas todo el día, eso lo aprendí, eso lo aprendí, y, y es otro mensaje, que me gustaría dar, viste, muy buen mensaje. Si pudieras hablar con el Sergio Leal, de hace diez años, si tuvieras que darle un consejo, que capaz que no lo aplicaste, y hoy con tu edad lo aplicás, ¿qué le dirías a ese diez, quince, algún Leal, que capaz que no tenía la misma cabeza, que el Leal, dueño de un club, dueño de un restaurante, viviendo en España? Qué buena pregunta, ¿no? No, varias cosas, varias cosas, varias cosas, asesoramiento, asesoramiento deportivo, sobre todo, deportivo, desde muy joven, lo que te dije, yo transcurrí mi carrera solo, y eso es muy difícil, vos tenés que lidiar con felicidades, extremas, cuando salís campeón, cuando hacés un contrato por mucha plata, tristezas extremas, cuando no te ponen, cuando te peleás con un referente, que es un líder negativo, no sabés cómo actuar, y tú vas, ¿cómo vas? ¿Cómo te enseñan? ¿No te enseñaron? Yo, a toda la gente joven, les diría un asesor deportivo, que sería un ex futurista, que ya haya vivido este tipo de experiencias, que te puede asesorar, a veces viste la típica, éramos felices y no lo sabíamos, eso también, a veces, porque el fútbol, te lleva a una vorágine, y una velocidad, de siempre querer más, y querer cobrar más, y estar, y pum, y más, y más, y más, y más, y no te, y hoy que vuelvo atrás, no sé si disfruté tanto del fútbol, por todo eso. Por eso, porque estás mirando mucho para adelante. Claro, yo también fui una persona de siempre mirar para adelante, porque yo sabía que el fútbol era poco, y yo sabía que era mucho poco que hiciera el fútbol, y después tenía que dar para el resto de la vida, entonces, yo fui de mirar mucho eso, y, a ver, yo creo que mi cabeza funcionaba así, siempre, viste, tenía que tener más o menos controlado, y, y eso del asesoramiento, no solo deportivo, sino el psicológico, es fundamental, fundamental, fundamental. Cuando sos joven, sos joven, igual salís un día de fiesta, que no tenía que haber salido, te tomás una cerveza de mar, que no tenía que haber fumado, algún día fumaste algún cigarrillo, que no tenía que haber fumado, tampoco fumé, o todo esto, pero, pero, yo hoy veo acá los españoles, ¿no? O veo acá los europeos, y muchos uruguayos, tengo, a, a, a muchos chicos uruguayos, que, que, que los conozcan, y sé cómo actúan, y cómo trabajan, cómo se cuidan, y todo eso, y yo siempre le digo lo mismo, eh, Tiago Galeto, es un, está, está de novio con mi sobrina, justo, vino a visitarme, estuvimos acá, y el, el chico es re profesional, se cuida, hace todo bien, y yo le dije, mira, no sé si vas a llegar, o no vas a llegar, ya está jugando en primero de Uruguay, estuvo en River, ahora, figura en Cerro Largo, pero, ese es el camino, ese es el camino, tú déjalo todo, que no, cuando llegues a mi edad, ah, si yo me hubiese cuidado, o si hubiese hecho esto, no, tú, estás, estás por el camino, si llegas o no llegas, ya es cuestión del destino, pero tú hiciste todo lo correcto, tú estás tranquilo contigo mismo, que tú has hecho todo lo correcto, y estás ahí, y seguramente le llegará su, estará más cerca, de que le llegue su, va a tener más chances, que otro, que quizás no se cuida tanto, como él lo hace, sí, pero eso también, el, el, por ejemplo, no son solo las tres horas, que entrenas, al Sergio de 17 años, a mí, el gordo Púa, me decía lo mismo, me dice, mirá que una vez llegué, me acuerdo, se me notaba la cara, estaba desarmado, y me dice, mirá que el mismo cuerpo, con el que salí, con el que vas a jugar ahora, eso me decía el Mario Saralé, y decía, si somos guapos para la noche, somos guapos para el día, entrenar también, es un día, es como si vos sos 24 horas, sí, y no, bueno, cuando somos jóvenes, obviamente, salís, te aprovechás, y un poquito de la fama, y viste, es como, es como todo, tampoco era que salía mucho, y todo esto, pero, pero, pero a ese Sergio le diría, sobre todo, el asesoramiento, el asesoramiento psicológico, y el acompañamiento, en la carrera deportiva, que sepan, que te enseñen a tomar ese, que te lleven, ¿no?, a tomar ese, esas decisiones, a veces, estás en un equipo, te enojaste con algo, o con el entrenador, y te querés ir, pero pará, te vas, ¿para dónde vas a ir?, ¿por qué?, porque no jugaste hoy, o entraste 10 minutos, en vez de entrar media hora, pará, pará, vamos a reordenarnos, porque yo a veces, hablo con chicos, amigos, amigos de mis hijos, o amigos de, hijos de amigos, que se quieran ir de equipos, ahora que hay un ejemplo, por ejemplo, que me quiero ir, que el entrenador siempre me está echando la bronca, y me quiero ir, y me quiero ir, y me voy para otro equipo, y digo, pará, vamos a sentarnos todos, digo, pará, que yo sepa, tú, sos titular indiscutible, has jugado todos los partidos, casi todos los minutos, sí, vale, que el entrenador te eche la bronca, que te guste o no te guste, está bien, ya sabes, si tú te peleas con el entrenador, el que tiene más para perder, sos tú, ahora, un titular en este equipo, sos tú, estuvieron peleando acá con el Barcelona, casi salen campeones, digo, ¿dónde te querés ir?, está muy bien donde está, ¿dónde te querés ir?, otro equipo, que no pelea por nada, porque el entrenador no te va a gritar, o no te va, el entrenador ya cambia aparte, esos son los impulsos, impulsos, pero por eso están los mayores, que lo vivieron, para darte ese, aparte que te diga algo el técnico, es lo que siempre te dice el técnico, o sea, si no le importás, no te dice nada, o sea, si te lo dice, es porque confía en vos, evidentemente, o sea, también tenés que valorar eso, más allá de que te eche la bronca, hay de todo, no le puede gustar a todos, y hay entrenados que no te van a gustar, y no le vas a gustar a los entrenadores, y hay compañeros, es como todo, al final se tiene que llevar más o menos un equipo, es un equipo, y hay que armar equipo, pero esas cosas le diría. Nosotros tenemos un lema, que es, hecho de un soñador para otro soñador, hoy somos todos soñadores, así que he hecho de estos soñadores para otro soñador, y bueno, queremos saber, ¿cuáles serán tus sueños? Si los lograste cumplir, los actuales, los que pasaste, los que no. Bien, sí, por suerte, el fútbol me llevó a, a que pudiera cumplir varios sueños, uno, que fue jugar en Peñarol, hincha de toda la vida, de chiquito, mi padre, mi madre, todos hinchos, mi hermano, fanático de Peñarol, tiene una bandera gigante, y debutar con Peñarol, el hacer un gol en un clásico, hacer un gol en un clásico, otro sueño, fue, sí, fue increíble, eso fue increíble, jugar un mundial con la selección, juvenil, que cante el himno ahí con la camiseta, en un mundial fue otro sueño cumplido, jugar en Europa, no tenía pasaporte en ese momento, era más complejo jugar en Europa, y jugar en Europa, al final jugué cinco años en Europa, y poder vivir del fútbol, poder vivir del fútbol, darle una estabilidad económica a mi familia, eso también, uno al final de cuentas, el fútbol fue mi vida, mi pasión de chiquito, y uno trabajó de esto, hizo lo que le gustó, y que puedas vivir de lo que te gusta, eso no tiene precio, y ahora se vienen nuevas cosas, un nuevo Sergio, el renacer, el renacer, claro, el renacer, sí, es verdad, es verdad, que después que, muchos compañeros, tengo muchos compañeros que voy hablando, que dejaron el fútbol, que es normal, normal, sentirse mal, normal, que muchas horas de vacío, mucho, ese tipo de cosas normal, pero nunca perder la esperanza, y eso de que vienen cosas mejores, siempre lo mejor está por venir, cada vez que se retira un jugador, le mando un mensaje, le digo, felicitaciones por toda tu carrera, lo mejor está por venir, porque para mí es así, terminó el Sergio, el jugador de fútbol, pero yo soy persona, antes de ser Sergio Leal, el jugador de fútbol, entonces ahora, tengo nuevos sueños, bueno, tengo una empresa, tengo otra en Andorra, con el equipo de fútbol, jugarnos cosas, el año que viene, muy importantes, en primera división en Andorra, poder entrar a una pre-Champion League, pre-Europa League, pre-Conference League, eso sería un sueño, y ver el trabajo reflejado, en el día a día, mismo la empresa nuestra, acá del restaurante, que hemos abierto uno, que mi socio tiene otro, y la idea es ir montando, por la costa varios, y tener un grupo empresarial, eso también, y voy a ir por esos sueños, estoy aprendiendo, me metí acá, y trabajando, y dejándolo todo, y bueno, yo creo que va por ahí, que se logre o no se logre, después ya veremos, pero, es dejarlo todo, como en el fútbol, lo dejamos todo, acá también. Bueno, un poco para ir cerrando la nota, ya que se hizo larga, y la verdad que, nos vamos, yo la verdad, me voy, yo también, todo, pero porque, yo ya te conocía, ya sabía algunas historias, que más o menos, de alguna concentración, habías tirando, pero, hoy me voy con, pa, qué carrera, son 20 años, en un video, y es como que, pa, la verdad, un orgullo para mí estar acá, primero que nada, porque, capaz que la gente dice, bueno, Sergio Leal, nosotros encantados, que estés acá, cuando me, yo te mandé el mensaje, cuando me vas a hacer una nota a mí, ¿te acordás? Es clarito, me dice, un día me dice, y cuando vaya, y ahí quedó, y bueno, y acá estamos, y bueno, para cerrar un poco, Sergio, queremos saber, para vos qué es el éxito, y para vos qué es el fracaso, definición tuya, definición tuya, está muy personal, no tiene una definición correcta, ni errónea, o sea, te vuelvo, te vuelvo a repetir hoy, el éxito para mí, de esto que saco de TikTok, que me encantó, una psicóloga, que también la psicóloga, se lo sacó a otro analista, el éxito es cuando confluyen, la preparación y el trabajo, creo que ahí está el éxito, y totalmente de acuerdo, yo creo que va por ahí, va por ahí, que seas muy trabajador, que lo des todo, pero aparte, que si estás preparado, logras el éxito, y si no lo logras, tienes que estar tranquilo contigo mismo, pero el éxito propio, personal, tú ya lo lograste, y la definición del fracaso, es lo que te dije, el fracaso es, lo puedes interpretar de varias maneras, yo creo que el fracaso es, es el que tira la toalla primero, el que se entrega primero, eso es el fracaso, nunca podés tirar la toalla, siempre tenés que seguir para adelante, porque siempre en la vida, te puede sorprender, bueno, bien, bueno, un poco para cerrar, trajimos las medias, trajimos la revera, no sé si estás jugando, no estás entrenando, no estás haciendo, no, no, un equipo que le mando salud, justo mi socio me llevó a jugar ahí, estuvimos muy entretenidos, lo detenimos a jugar muy bien, y bueno, dos por tres me invitan a jugar, acá con segunda catalana, tercera catalana, que ya gente joven, que hay que apretar, pero bueno, este cuerpito ya no, se lesiona, ya es empresario, ya no hay jugador, si, no da para más, está detrás del mostrador, voy a ver a mis hijos a jugar ahora, viste, no voy, ya no, bueno, vos ves que uso le das, o a tus hijos, perfecto, o la regalada, veas que bonita que está, muchas gracias, muchas gracias, estas son las que estamos usando, para el tema del, cada vez que hay videos, se la llevan, muchas gracias, a Tiago que también está estrenando ahí, en color negro, la voy a usar para ir al Gini, para salir a correr, me encanta, me agarré un nuevo hobby, que es mountain bike, la bicicleta de montaña, que acá te lleve montaña, está bueno, no, no, me agarré un nuevo hobby, me encantó, me encantó, tengo un amigo, un uruguayo, justo que sale en mountain bike, claro, y se te iba a preguntar, pues solo, no, no, y salimos en grupo, en mountain bike, y todo eso, buenísimo, aparte vas ahí, y tú en la naturaleza, concentrado en tu bicicleta, en las piedras, en la montaña, es muy sanador, si, muy sanador, contento de acompañarte ahí, y para despedir, te vamos a dar un mensaje cada uno, de lo que fue esto, como te decía Ale, para nosotros es un sueño estar acá, de verdad Sergio, porque te mirábamos en la tele, sentíamos, todos somos del ambiente fútbol, ¿qué me querés decir que soy más viejo? bastante más viejo, no, bastante más viejo no, pero que sos un poquito más, más experiente, ¿viste cómo te lo chamullé ahí? sí, pero agradecerte eso, porque para nosotros, lo que buscamos con todos estos videos, que la gente que lo mire, intente soñar, al final cumplir el sueño, lo mismo dijiste, y pensamos lo mismo, depende de un montón de cosas, de otras personas, de la vida en sí, pero que intenten cumplir los sueños, que eso es lo lindo de la vida, despertarse con un motivo, y agradecerte la invitación al restaurante, que es increíble, prometerte también, que vamos a ir a ver al equipo en Andorra, sí, seguir por las redes sociales, arroba fcpadelacasa, en Instagram, y fcpadelacasa.com, es la página web, entran ahí, para apoyar al equipo, andorrano, uruguayo, portugués, porque me miro también, es portugués andorrano, el color de la canción, es la revira celeste, la revira celeste y blanca, hay que ir, hay que seguirlo, siempre el uruguayo, cuando anda por el mundo, siempre tiene el toque, ese orgullo. Bueno, y nos queda pendiente, hacer una visitada, ahí a, a la entraña de, a ver, Andorra, sí, Andorra, ¿cómo es ese club por dentro? Sí, Andorra, bueno, cuando hay, porque es en las montañas, está entre España y Francia, y, no, es muy montañoso, y, bueno, estamos a mil metros, mil y pico, para arriba, para arriba, y nieva mucho, entonces, en invierno, a veces pasa la, en verano vamos a venir, el pica nieves, y todo eso, porque se llena de nieve, el pintoresco, es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, está, al que ha notado ahí, la agenda lo dejamos, la promesa está, la promesa está, y bueno, Sergio, de mi parte, agradecerte la invitación, porque realmente salió, de vos, invitarnos, salió de mí, decir vos, Sergio, vamos a ir, claramente, y bueno, como te digo, me voy con emociones, lindas de verte de nuevo, porque hace tiempo, no te veía, y bueno, y verte bien, contento, y con ese entusiasmo, y buena onda, que siempre le has metido, a todo, me voy contento, la verdad, y le dejo a ti, a vos las palabras finales. De mi parte, es mi primer Dreamcast, espero que sea el primero de muchos, agradecerte Sergio, agradecerte Luis, y Ale también, nada, vine a España hace relativamente poco, hablando de los sueños, de crecer, personal y profesionalmente, y esto es parte de esto, bueno, esta charla es parte de eso, así que nada, agradecerle a los tres, y bueno, orgulloso de estar acá. Bueno, gracias a ustedes, chicos, la verdad, encantado de tenerte, hace tiempo que no te veía, tenerte acá, a ustedes también, chicos, y nada, una nota muy amena, muy bonita, hablar de todo un poco, y bueno, siempre a veces veo, viste, alguna entrevista, que otra, de ex compañeros, y todo eso, y siempre uno se pone en su lugar, y todo esto, y bueno, que ustedes se tienen en este proyecto, a mí me encanta también, y sigan con el proyecto, que es fantástico. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, muchachos. Gracias. Gracias por ver el video.